El mensaje para nosotros lo hemos expresado a través del texto que hemos enviado a toda la diócesis en la Patagonia. Siempre en la Patagonia los obispos trabajamos juntos el mensaje de Pascua y de Navidad. El mensaje de esta Pascua es reconocer que Jesús está en medio de nosotros. Él vive, Él está resucitado, Él nos acompaña. Nuestra historia puede ser a veces una historia con muchos conflictos, con muchos problemas, pero no estamos solos. Él está para darnos la palabra que nos da luz, Él está para darnos la vida que nos fortalece, Él está para invitarnos a saber luchar con esperanza, a saber buscar el bien y sobre todo a saber permanecer en la comunidad. Es decir, no cortarnos solos, no encerrarnos en nuestro individualismo, no buscar solo nuestros intereses, sino realmente abrirse a los hermanos como servidores, así como Él fue servidor de todos. Por eso hemos elegido, en el texto, hemos elegido un texto de la Biblia donde Jesús se aparece a dos discípulos que frente a la muerte del Señor, desesperanzados, se alejaron de la comunidad de los discípulos y se iban solos por su camino, sumidos en su tristeza. Y Jesús se acerca a ellos sin que ellos lo reconozcan, camina con ellos, les va dando su palabra, les va tocando el corazón y cuando llegan a la noche a un lugar, Jesús hace a demanda de seguir de largo y ellos lo invitan a quedarse con Él porque ya es noche, a quedarse con ellos porque ya es noche y entonces cuando se sientan en la mesa para compartir el pan, Jesús se revela a ellos, se hace ver realmente como el Señor. En el momento en que se les abren los ojos de la fe y del corazón y ven a Jesús, Jesús desaparece y ellos, a pesar de ser noche, tienen la fuerza de volver a la comunidad que habían dejado.